Se ve la partida del clásico a la Moana, toma la punta Nagran Dancer, en el segundo lugar se ubica por fuera Doña Auli, va mejorando Azucena, iguala, domina y pasa la punta. Azucena adelante, segunda Doña Auli, en el tercer puesto Portentosa, cuarta de escalón a Nagran Dancer, luego viene ubicándose Caribbean Beach, a continuación de escalón a Lady Yig, luego Brony. Más atrás, marcha Panterita, Carla Brunela, a continuación lo hace Lady Solange junto con Sirena, va llegando de esta manera al poste 2300, en la punta marcha Azucena, en el segundo lugar ha quedado Portentosa y en el tercer puesto apurando por fuera Carla Brunela, cuando pasa por los 1000, Carla Brunela alcanza, domina y pasa a la punta. En el segundo lugar ha quedado Portentosa, en el tercer puesto Azucena, cuarta Panterita, quinta Doña Auli, sexta marcha Nagran Dancer, séptima Lady Yig, más atrás ha quedado Caribbean Beach. Se acercan a los últimos 800 con Carla Brunela en la punta, Carla Brunela con cuerpo y medio de ventaja, segunda Portentosa, en el tercer puesto a un cuerpo Azucena, a cuerpo medio Panterita, luego va a ser Lady Yig. Están en la última curva, Carla Brunela por dentro, Portentosa por fuera, al momento de ingresar a la recta apareció Portentosa en la punta, Carla Brunela segunda, en el tercer puesto Azucena, en el cuarto lugar ha quedado Nagran Dancer, faltando 150 para la meta, Portentosa, Azucena, Lady Yig y Lady Solange, faltando 150, avanza Lady Yig acompañado de Lady Solange, faltan 100, Lady Yig por fuera, Lady Solange por dentro, faltan 22 en una misma línea, Lady Solange y Lady Yig, luego remata Azucena, más atrás finaliza Sirena, a continuación Caribbean Beach, luego Carla Brunela, llegada de fotografía en la décima del programa, entre el número 6 Lady Yig y el 7 Lady Solange con Víctor Fernández.